Bueno, chavales, bienvenidos a otro video El día de hoy vamos a estar jugando Watt Simulator 3 Espero que les guste el maldito Watt Simulator Y vamos a empezar, boludo La primera vez que juego, eh A ver, el simulador de ser una cabra Simulador de Messi, chabón Simulador de Messi No, amigo, soy yo y tres cabras más Bueno, estamos para explorar la ciudad A ver qué onda, boludo A ver, a ver, debe estar lleno de secretos A ver este, a ver, vení para acá Ok Mirá, un pollito Toma, pibe Te regalo un pollo Otra cabra ¿Le puedo pegar? Uy, maté a una cabra, ¿o no? Amigo, acá hay caca, chabón Amigo, acá hay caca, gente Mmmmm ¡Qué rico! Chocolate Bueno, vámonos Me quiero ir a la ciudad a ver qué onda ¿Hay ciudad? ¿Acá? Esta parece la casa de Shrek, boludo ¿O no? ¿No parece como la casa de Shrek o algo así esto? ¿Qué es esto? El viaje del Diblo Pulsa F para poner un anillo Anillo de pureza Nuevo equipo disponible Para, voy a comprobar si la cabra puede nadar A ver Sí, podemos nadar, boludo God Jodeme que Amigo ¿Puedo como andar en skate? O sea Trae uno que se pueda manejar ¿Podría manejar, gente? ¡No! No puedo creer, boludo No puedo creerlo No puedo creerlo, boludo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creer Perdóname, eh Para no ser una cabra Manejo mal ¿Es el GTA, gente, esto? Para Un viaje del Diblo Hay que llevar el anillo al monte del infierno Y lanzarlo al quisma de fuego donde vino ¿Puedo ver el mapa? Hay un estilo Acá está el mapa, a ver ¿Dónde es el monte del infierno, chat? Quiero ir al monte del infierno, gente Amigo, está grabando en la tele, a ver ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Hijo de puta! Morí para acá Moríte, hijo de pu Amigo, me pegó una patada Amigo, ¿qué es este juego, chabón? Vamos a la torre Vamos a la torre ¿Dónde queda? Queda por acá la torre Vamos a la torre Voy a entrar acá Recibe tu primera recompensa ¿Cuál es mi primera recompensa, papu? ¿Esto qué es? Absorber sabiduría Absorber toda la sabiduría Sí, sí, sí Ok, me gustaría abrir esta puerta en un futuro A ver qué onda Rangos Illuminatis Vuelve, esta cabra está en una secta Illuminati Ah, y puedo ponerle cosas Ok, nice Tengo 12.000 monedas ¿Puedo comprarme unos tacones? ¿Me van a comprar unos tacones? Comprar Bueno, gente Les presento a mi cabra ¿Qué opinan? Tiene unos tacones Es de bronce Tiene una manta Y tiene sushi arriba Espero que les guste a mi cabrita Está divina Me gustaría hacerlo en el viaje del Dilbo Vale, tengo que llevar esto Ah, el anillo de pureza Usa F para ponerte en ello Y volverte invisible A los seres impuros Ah, me puedo volver invisible O sea, me gustaría conseguir O sea, hacerlo de lo que decía eso Acá, esto es La casa de Shrek ¿Tendré que quemarlo acá? No, no No, nada que ver ¡Ay, no! No, no, quemé la casa de Shrek Perdón, perdón, perdón No quería quemar la casa de Shrek Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdóname ¿Y esto? ¿Alguien más vio a esa persona sentada En la nada Hay que matar a esa persona, boludo Hay que matar a esa persona, amigo Ese chabón era el del demonio Ay, amigo ¿Tanto te vas a asustar? Sos re cagón No te iba a hacer nada A mí se cagó todo Comida Perdón, pa A ver, quiero comer esto ¡Bien! ¿Lo puedo comer? Creo que lo comí o no Bueno, no sé Espero que lo haya comido Ok, esto es un nuevo lugar Oh my god Miren la ciudad Creo que en cada lugar Tengo que encontrar como un... Tengo que encontrar esto La torre de la cabra Torre de la cabra Tengo que encontrar la torre de la cabra A ver, ¿o no? ¡Ah, acá está, boludo! Acá está, acá está, acá está ¿Qué pasa si entro acá? Sincronizar Miren, me puedo mover en animaciones Gol Ah, una vez que sincronizás Encontrás, digamos Ya entendí, boludo Es como que desbloqueás el lugar Se podría decir o no ¿No? Piletas, boludo ¿Por qué me estoy quemando? Amigo, qué mierda acá ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Me ha dado un nuevo logro? Ah, no me veo un nuevo logro No me veo un nuevo logro Por desbloquear un nuevo lugar Ah, qué poronga Bueno What the fuck Amigo, ¿qué va a pasar? Gente, atravesé la puerta, boludo ¿Y cómo vuelvo ahora? Amigo, lo bugué ¿No? ¿Cómo voy a atravesar la puerta, chabón? Lo bugué, boludo No puedo creerlo Me quedé encerrado acá para siempre Por ahí arriba tengo que ir Ahí está, me metí por ahí Ahí está, ahí está, ahí está Me pude salir What the fuck Amigo, ¿qué carajo? Ah, ¿podría entrar de vuelta? Amigo, ¿cómo entré ahí, chat? ¿Cómo hice para entrar ahí? Al parque acuático Vamos al parque acuático Vamos al parque acuático, gente Acá estamos Parque acuático Entrada gratis Porque somos una cabra Espera, no puedo entrar por acá Primero le voy a arruinar la infancia A los niños rompiéndole esto Por favor, decime que se puede romper No, no se desinfla Qué paja, boludo Pensé que se iba a desinflar, boludo A ver qué tan alto puedo saltar Rabote doble ¿Podré llegar al espacio? ¿Rabote triple? ¿Podré llegar al espacio? A ver ¿Cuádruple? ¿Quíntuple? Oh my god ¿Siete? O llega a un punto en el que salta lo mismo Amigo, la mina salió violando Estoy saltando más, estoy saltando más Estoy saltando más, creo No, creo que lo mismo, eh No, qué paja Bueno, vamos a entrar al parque acuático Eh Vos no viste nada, pa Eh, a ver Ah, metete, cagón, boludo Tanto te vas a sentar, dale Metete, boludo Eh, a ver Yo me atiré de arriba Oh Está bueno, eh Ay, ay, por favor, por favor ¿Qué onda? Boludo, lo maté a este chabón Che, perdóname, a ver Che, salvenlo, muchachos Salva, salvavidas ¡Salvavidas! Va a tener que ser el salvavidas yo, boludo Vení, vení para acá, vení para acá Bueno, cuídate Es un pelotudo de salvavidas Está, está de redorno Che, una mierda esto El parque de aguas, eh A ver si hay otro lugar más divertido Me voy a tirar por las cataratas Más divertido Me voy a tirar por estas cataratas, gente ¡No, no me quería tirar todavía! Por favor, no, no, no Para, 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 para Ven, ven, ven ¿Qué onda? Che, querés tirarte? Vení Ahora vamos a hacer una prueba primero, ¿verdad? A ver qué onda No quiero morir yo por eso Bueno, eh Desapareció Bueno, creo que es bueno Creo que podemos hacerlo Vamos a hacerlo, ya puede ver Eh, vamos a hacerlo, ya puede Desde, de más atrás Amigos, protestantes Protestantes de la marihuana No, pará, ¿qué son estos? Ah, están en contra de De cortar De cortar De cortar madera Eh, yo también Estoy en contra ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! Dejen de cortar madera, hijo de puta Creo que complico mi deber Bueno, me voy a tirar yo 3, 2, 1 ¡Bruh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Ah, boludo Acá tenía un kayak, chabón Un kayak, no Una barca Nada que ver Amigo Lo condené para siempre Este NPC, chabón Condené a un NPC Para que rebote Para toda la vida Buah, ahí está, ahí está Ay, ¿se murió o no? Pará, pará, pará Vení para acá Te va a salvar la vida, pibe Vení, vení Vamos, vamos, vamos Amigo, soy un héroe Soy un héroe, chat Eso es lo que soy Un héroe Bueno, espero que reigas, a ver Espero que... ¡Oh, revío, revío, revío! Bueno, de nada, pa Espero que estés bien ¿Esto es oro? Bueno, si era oro Lo tiré la mierda Pará, pará, pará Gente, esperen, esperense, esperense, boludo Espérense porque Acá están los malos O sea, los que rompen todo ¿Y dónde es? ¿Dónde es, boludo? Para tirarles todo Debo romperles todo Che, estoy en contra de la deforestación Y esto está mal para mí Hay una sierra Ah, ¿esa sierra es? ¿Es eso, gente? ¿Es eso, chat? ¡No! ¡Me volví negro! Pará, ¿y qué pasa si hago esto? Miren Che, me caíste mal vos Gente, si no, en los ojos Esto es gore Oh yeah, dice Das the spot Ah, lo puedo tirar a... Ah, ok, ok, ya entiendo Lo puedo agarrar esto Puedo venir por acá Vengo por acá Agarro uno de estos cabrones Hoy no vamos a cortar árboles Si no... Amigo, perdón, perdón No quiere hacer esto No, pará, pará, pará Vení para acá Bueno, eh, perdón Perdón, 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 perdón Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos a tirar a este hijo de Poo Voy a tirar a este hijo de Poo Lentamente Y va a caer en esto A ver Amigo, ¿qué onda? ¿Murió? A ver qué pasa si me tiro yo Ah, está vivo el puto, chabón Está re vivo Oye, ¿cómo salgo de acá? La puta madre, boludo Bueno, una vieja esto Che, ¿está re vivo? ¿Qué onda? Acá está el globo aloestático Que quería subirme Oh, me voy a subir al globo A loestático, gente Che, ¿qué pasa si les corto esto? ¿Qué onda, muchachos? No Bueno, váyanse de acá, boludo Oye, me quiero ir, me quiero ir Dejame irme Quiero volar Ay, amigo Me golpeé contra un árbol Nuevo vento ¿El fin del mundo? A ver Prepara el búnker Con cosas súper invertantes Ah, este búnker ¿Qué tengo que poner acá? Tengo que poner cosas súper importantes Como esto ¿Esto será importante? Tomá Ah, tengo que meter tres cosas Ah, re fácil Te voy a meter en una silla Es importante poder sentarse En el fin del mundo Eh, voy a meter este bidón Yo digo, esta escalera What? Eh, capo Che, no es el fin del mundo, eh Amigo, el búnker del fin del mundo No lo puedo creer El fin del mundo no es hoy Es falta todavía para el fin del mundo Supongo, así que Ah, bueno, este está dormiendo Este está dormiendo re tranquilo Solo para emergencias No me la contés Amigo, ¿dónde puedo atropellar gente? Toma, hijo de puh Toma, hijo de puh Sí, me voy a tirar por esta rampa A ver Una polonga, boludo Una pija, chabón ¿Y estas? Gente, uno en el chat Y aprieto W Uno en el chat Y aprieto W No, se me trabó el auto No, no, no Este es literalmente el karma Este literalmente es el karma, boludo Porque quería atropellarlas, boludo ¿Vos estás tan bien, chabón? No se ponen a pensar esas cosas Amigo, ¿qué acaba de pasar? Ahora sí es el fin del mundo, chabón Increíble, gente Es muy bueno, muchachos Muy bueno Creo que voy a dejar este por hoy Capaz lo siga jugando Lo quiero terminar O sea, quiero terminar de abrir esta puerta Y terminar de hacer todas las No sé si todas Pero bastantes misiones Muy buen juego Me divertí mucho Me pareció muy entretenido Terminado Chau Chau